¿Qué hay ahí? Huele feo. No me le cierres los ojos. Es mi culpa. Ey, ayúdeme a bajarlo. Estoy por ahí un momento. Ey, ayúdeme a bajarlo. Ey, ayúdeme a bajarlo. Ey, ayúdeme a bajarlo. Ey, ayúdeme a bajarlo. Me duele mucho. Ya sé, ya sé. Tranquila, tranquila. Antonio, ve por toallas limpias. ¡Vamos, muévete! ¡Me duele! Ya sé, ya sé. Lóbulos, tranquilo. Es que algo no está bien, algo no está bien, lo siento. Por favor, vamos a... No, 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 no. Este niño va a nacer aquí, como nacieron sus hermanos, en su casa. ¡Me duele, por favor! ¡Antonio! Por favor, Oliver, me duele mucho. Algo se rompió, se rompió la puerta. Ya está, ya está, ya viene, ya viene. Agarra a tu hermano y bájala, ¿eh? Tenten las llaves. Llévatela. Te mordes, no. Ahí viene, ya viene, ya viene. ¡Ay, me duele! 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 Parece que el bebé ya viene y le duele mucho. Pobre nuestro hermano, lo que le esperan. Bájame. Bájame. Ya. Ya, tranquilos. Tranquilos los dos. ¿Te traes tú? ¿Estás triste por mi mamá? ¿O te hubiera... ¡Antonio! ¡Lama! No quiero regresar allá, Estefanía. No, no. Ay. Si te quedas, te vas a ir peor. Estás muy bien. Así que vete ya y haz lo que te dice mi papá. Cierra tu en cambio. Ándale. Vete. No, no puedo. No puedo. Si puedes, puja. No puedo. No puedo. Puja. Eso. Eso. Eso, puja. Ahí está. Un poco más, un poco más, un poco más. Eso. Eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llora? No está muerto. No. El Ser Supremo nos va a ayudar. No, no. Como siempre. No. Violeta. Papá, se acabó de dormir. No la despiertes. Violeta. Vamos. Arriba. Ve con tu mamá. Estoy preguntando por ti. Necesito decirte algo, Estefanía. El bebé nació muerto. ¿Por qué? Él estaba destinado a irse ahora. Todos nosotros lo vamos a hacer cuando sea nuestro momento. Y algún día todos estaremos juntos en el siguiente plano. ¿Puedo verlo? Tu papá ya se hizo cargo de su cuerpo terrenal. ¿Cómo? Estefanía, estás haciendo muchísimas preguntas. Subes al cuarto, agarras las sábanas sucias y las llevas al cuarto de lavado. ¿Sí? ¿Qué te pasó? ¿Tu papá te pegó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el bebé? Mi papá se lo llevó envuelto en una toalla. Yo creo que estaba muerto. Esperemos que mamá no tenga más bebés. Ya. Cada bocado que nos das es una bendición. Por eso luchamos todos los días para merecerlo. Así como ayer, hoy y siempre. Está fría y sabe feo. ¿Y te lo vas a comer? A ver, después de un día muy difícil, su mamá les hizo esta sopa con mucho esfuerzo. Cualquiera daría lo que sea por tener lo que ustedes tienen. A comer. No. No. Por favor. Ay. ¿Qué haces ahí? Papá te va a castigar. ¿Por qué será que papá sale siempre a esta hora con la misma ropa? Deja de mirar y viene a dormir. No. No. Ve, te dije. Sí. ¿Cómo que haces caso? No. Papá nos va a pegar por tu culpa. No. Más vale que no se estén asomando por la ventana porque saben perfectamente bien que está prohibido. Si su papá los ve, se va a poner furioso y los va a castigar. ¿Qué pasó? Tengo miedo. No pasó nada. Tengo miedo. Tengo miedo. 101. Mucho. Muy bien. ¡Violeta! ¡Antonio! Estefanía, arriba, 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 ya, arriba, arriba, arriba. Ya, ya, vete, vete vistiendo para que bajes rápido. Ya mientras, voy a ayudar a Violeta. Ser de luz, guíanos por tu camino y ayúdanos a encontrar la paz interior para que de tu mano lleguemos al siguiente plano de existencia. Niños, necesito que se concentren y se aprendan esta oración. Mamá, me duelen las piernas. Antonio, llévate a tu hermana. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Por qué no podemos salir de casa? ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Allá afuera todo es un caos. El mundo es un constante infierno, lleno de peligros. Si todo es tan malo, ¿por qué papá sale todas las noches? Porque tu papá tiene que trabajar, él se sacrifica por nosotros. Allá afuera todos los días mueren muchas personas. Aquí en esta casa estamos bien, nos mantenemos puros, alejados del mal y tenemos todo lo que necesitamos. Mamá, los tienen encerrados. No podemos salir a ninguna parte. No tenemos casi ropa y Violeta siempre está enferma. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Tu padre y yo solamente seguimos los designios del Ser Supremo. Tienes que confiar, tienes que creer. Pero es que... Es que nada, ¿eh? Tú te estás dejando tentar por el mal. Confía, cree. Y si te escuchara tu papá, sí sabes lo que te haría, ¿verdad, Estefanía? Mamá, yo quiero salir. Ya, Estefanía, ya. Cállate. Vete. Vete. Ser de luz. Ya no es por tu camino. Ayúdanos a encontrar la paz interior. ¿Cómo se maneja esta cosa? Estefanía, ¿qué haces aquí? Y con esto sabes perfectamente bien que esto está prohibido. Porque, mamá, es pecado. Pero si tú y papá lo usan. ¿Al sótano? No, mamá, aparte de acción, por favor. ¡Al sótano! ¡Al sótano! ¡Mamá, no! ¡Mamá! ¡Pero yo no hice nada! Entra, entra, entra. ¿Por qué eres tan desobediente? Cada vez que haces algo, me pones en una situación terrible con tu papá. Porque yo no sé cómo va a reaccionar. ¡Él ni siquiera está! No, no está. Pero cuando regrese, me va a preguntar qué pasó en la casa. Y yo no tengo otra opción. Yo no le puedo mentir. Mamá, no entiendo. ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué mi papá sí puede salir y nosotros no? ¿Por qué nos vienen encerrados? ¡Porque así es como tiene que ser! Mamá, por favor. Mamá. Mamá, ¿por qué? ¡Déjame salir! ¡Esto es malo! ¿Por qué nos tratan así? *** *** Gracias por ver el video